Creo que me está escuchando Guillermo Coronel, el delegado municipal de Villanueva, que se prepara para vivir el 153 o 173, 100, sí, con 3, 153, bien, Villela. Hola, Guillermo, gracias por atenderme, buen día. Rubén, buen día para vos y para toda tu audiencia. ¿Cómo les va? Muchas gracias por llamar. Para que ahora estaban ajustando tanto que ahora saliste y te escuchaban hasta... Salí altísimo. Hasta la vereda de enfrente te escuchaban ahora. Bueno, buenos días, buenos días, Rubén. Muchas gracias por darnos la oportunidad de saludarte a vos y a toda la audiencia. Bueno, Guillermo, dentro de un rato vamos a charlar un poquitito también con Bocha Hiena por el tema de la presentación de Gustavo Chazarreta. Extraordinario número que va a estar engaranando la jornada del domingo. Pero del resto del programa, contame cómo se preparan. Bueno, Rubén, sabés bien, debes tener el programa de actos oficiales, va a estar arrancando 8 y media de la mañana con el izamiento de pabellones en Villanueva, después nos trasladamos hacia la misa. Luego está la entrega de premios clásica de los torneos aniversarios que siempre organiza la Secretaría de Deportes acá en Villanueva, se hacen distintas actividades deportivas donde participan muchísimos vecinos. Luego de la entrega de premios hay una... se le impone el nombre a una calle. ¿Qué nombre? La del Boblo Correa. El recordado vecino villanuevense. Exactamente. Y a las 11 horas está programado que inicie el desfile cívico y a continuación en el desfile tradicionalista. Bueno, o sea, tiran la casa por la ventana, no hay nada simbólico. Lo más... a ver, esperemos que nos acompañe el tiempo sobre todo, sabemos lo que dice el pronóstico, que va a ser un día frío, pero bueno, con un poco de sol. Esperemos que nos deje compartir una buena jornada sobre todo porque va a ser algo emotivo, vamos a tener algunas instituciones, vamos a tener por primera vez algo importantísimo para Villanueva, vamos a tener por primera vez desfileando al Cuerpo de Bomberos Voluntarios Activos en la localidad de Villanueva. Es la gran noticia esto, Guillermo, ¿no? Totalmente. Yo, a ver, soy parte de la comisión, pero bueno, la realidad es que durante muchísimos años hubo mucha gente peleando por esto y que hoy puedan estar funcionando y que sea la primera vez que vayan a pasar y que me toque a mí, desde el punto de vista como delegado, la verdad que estoy orgulloso, pero más que orgulloso estoy contento. La verdad que me pone sumamente feliz. Hicimos una nota los otros días con Mauricio, con el presidente, apenas había llegado la autorización, primera noche de guardia pasiva y estuvo hablando con nosotros en la mañana, así que le agradecemos mucho haber tenido el privilegio de la primera entrevista, que además, Guillermo, se la enviamos después, la nota grabada, para que lo guarden como archivo de la historia de Bomberos, porque son entrevistas que no valen nada hoy, o valen poco, pero dentro de 50 años, a decir, mirá el día, lo que dijo el primer presidente el día que empezamos a funcionar, ¿no? Exactamente, exactamente. Y bueno, nosotros vamos a tener la posibilidad de poder verlos por primera vez, esperemos que pasen con el autobomba, que pasen los abanderados, así que va a ser algo muy emotivo. Muy emotivo. Sobre todo para ver, yo ya hablo como si fuera Villanovense, ¿no? Pero para los que somos parte de la localidad, va a ser algo muy emotivo. Guillermo, ¿tenés idea de cuántos centros tradicionalistas van a participar? Estamos con la confirmación de 20 agrupaciones tradicionalistas. Hace un ratito estuve reunido con Matías Armó, que es el organizador, y a quien aprovecho también para agradecerle públicamente, porque siempre se pone al hombro todo lo que es la parte del desfile tradicionalista, así que... Bueno, me pregunta, Guillermo, la miro de rabo de ojo a Norma, que va a estar con la cámara, ah, te empezás a reír, vos sabés por dónde viene, y le miro la cara despreocupada, y esa mirada me parece que me dice, ¿qué temperatura va a ser a esa hora, más o menos? Calculamos que 11 grados a esa hora. Bueno, recién... Al sol, ¿eh? Al solcito. Recién, vos estabas en la previa escuchando, y la querida Lili Villaverde, entre sus auspiciantes, tiene un auspiciante ahí de las estufas, un uichi, como este, algo así. Sí. Bueno, le vamos a ver si le pedimos a Lili que nos mande una uichi para poner ahí donde esté la cámara de Norma, ¿eh? Al lado de Norma, ahí al lado del escenario. O un estilar, aunque sea. Bueno, che, qué programa lindo, Guillermo, qué intenso, ¿eh? Y naturalmente habrá servicio de cantina y... Sí, sí, ahí va a estar también, ahí está Bomberos Voluntarios a cargo de la cantina, el servicio de cantina tiene a cargo Bomberos Voluntarios, así que... Que vendan chocolate, chocolate, Chile Caliente. También, también va a haber venda en chocolate, tengo a todas las instituciones locales que participan, todos con puestos gastronómicos, desde las tartas fritas del Centro de Jubilado de la Dulzura, las cooperadoras de la Escuela Primaria de Chocolate Caliente, pasteles, bueno, muchas cosas. Muchas cosas. Me estás convencido. Y esperemos también, ahí queremos meter una sorpresita, algo emotivo en el desfile cívico relacionado al siazgo, así que ahí estamos en tratativa, estamos charlando. Me hacen señas acá, si yo pudiera entender qué es eso. Ah, la copa me dicen acá, no sé, qué es eso. La realidad es que queremos que pasen, yo como estoy importado, vengo de otra localidad, digamos, pero mucha gente desconoce de que hay gente en Villanueva que ha sido campeón argentino, olímpicos de plaza. Que han ganado, han ganado los premios al deporte más importantes del país. Tres creo que tenés en la historia. De Villanueva tres, hay uno, a ver si estamos hablando de lo mismo, creo que hay uno que lo ganó jugando para otro equipo, actualmente el clásico rival. Sí, sí. Pero bueno, la realidad es que hoy, acá en la misma localidad, están viviendo tres campeones argentinos y ojalá nos puedan estar acompañando. Bueno, bueno, si lo lográs convencer a Justo, sos un milagrero. Estamos en tratativas. Es difícil para negociar, es más, queridos Justo, debe estar escuchando ahí, como todo genio, tiene su bebole, un verdadero genio para todos, Justo, es para todos. No, no, no. Bueno, Guillermo, así que lo van a ver. Esperemos y vamos, y cerramos con, me dijiste que va a estar después, seguramente lo vas a estar consultando. Con Gustavo Chazarreta. Exacto. Con quién arrancamos. Un número espectacular, un número que yo tampoco soy más idóneo para hablar, pero es un número de primera. Arrancamos con él, nuestro programa, hoy con Gustavo Chazarreta, y vamos a seguir poniendo algún temita más, ahí lo tenemos. Mirá, escuchá, escuchá un poquito, mirá. ¡Ahí va! La gente tiene que saber, la bolsa lo va a aplicar mejor que yo, pero es un número que ha estado en Cosquín, o sea, bueno. No, no, es el número primera línea, ¿eh? Así que voy. Bueno, ¿dónde va a ser lo de Gustavo Chazarreta? ¿Va a ser también al aire libre? Al aire libre frente a... En la avenida San Martín. En la avenida San Martín, frente al Villanueva Fútbol Club. Vamos, hombre. Bueno, Guillermo, te agradezco muchísimo y... No, a vos, a vos, Rubén. Gracias por permitirme invitar a todos, a todo el mundo. Espero que nos estén acompañando, toda la gente de Rancho, de todo el Chascomú, de todos los que nos escuchan. De todos lados, de todos lados. Que se vengan a Villanueva el domingo a pasar un lindo día. Véngase a Villanueva, que nos va a pasar muy bien. Qué lindo, pastelitos, chocolate. Bueno, vamos a estar ahí todo el día. Guillermo, te mando un abrazo grande. Abrazo. Gracias, Rubén. Guillermo Coronel, el delegado municipal de Villanueva, que cumple 150... Celebra 153 años el próximo domingo, desde temprano.